estamos en vivo 3 de marzo 2023 10 y 20 de la mañana un saludo a todos los seguidores presionales a nivel y la palabra bueno muy buenos días para todos los que nos están siguiendo en este momento a todos los seguidores toda la gente que está en el mundo entero acá a cinco días de nuestro nuestro dolor recibir una noticia muy lamentable para nosotros la muerte de un compañero de andanzas musicales rafael antonio alvarado conocido cariñosamente como rafael amigo de toda la vida tenía 50 años conociendo su mamá lo urde nuestro sentido pésame para ella su hermano y dijo ramón la muchacha sus hijas sus tres hijas su cuarta idea que también estaba al frente creando nuestra amiga maría y conocida cariñosamente como la ya yo reciban esta esta palabra de de aliento y de solidaridad por parte del grupo expresión arense con quien nosotros teníamos un compromiso de llevar la música hoy lamentamos su partida física pero queremos decirle pues que nosotros vamos a continuar en esta batalla musical ahora a su memoria dedicándole esta trayectoria todo este trabajo musical a su trayectoria a la memoria de nuestro amigo rafaelito alvarado yo me acuerdo mucho cuando nos decía bajo para la gente sigamos a duro y hoy pues estamos aquí reunidos ya por primera vez por segunda vez que ya nos reunimos con unas amigas de dos instituciones del estado y todo el mundo lamentando por esa partida inesperada introspectiva de rafaelito de verdad nosotros queremos en nombre del grupo de presión larense dar nuestra solidaridad a toda la familia su mamá su esposa como ya lo dije sus hermanos sus hijas sus sobrinos sus tíos toda la familia que que tiene que ver con nuestro compañero de trabajo rafaelito pero además queremos darle la gratitud también a todos los amigos compañeros tamulangueros que se dieron cita y que nos han expresado pues por todas las redes sociales por un mensaje de texto por llamada toda esa solidaridad que nos han expresado y la que expresaba la familia a las instituciones del estado igualmente tanto del municipio como las instituciones regionales del estado y a nivel nacional al ministerio popular de la cultura el gabinete el inca con cultura la gobernación la alcantía todas las instituciones privadas también nuestro amigo hay en caracas de un solo pueblo de sus queranes todas sus palabras que plasmaron por escrito pues y nos transmitieron por esa solidaridad nosotros la que recibimos de verdad con el compromiso de continuar de continuar en este trabajo musical que sabemos que rafaelito aunque usted no lo ve él está acá con nosotros en el corazón y en esta palabra que estoy en este y transmitiendo la todos bueno aquí me acompaña vamos a decirlo por por un color de mayor a menor en nuestro bajista y amigo guitarrista william peralta mi hermano del alma también conocido con el personal desde que estábamos echando la escuela alberto rodríguez su hijo luis fernando rodríguez y mi hijo que está por allá jovani hijo jovani antonio benis peña que está por allá en dominicana ojalá tengo contacto al amor se comentaba el lo que tengo conectado bueno alberto tiene la palabra pero llegando mensaje las personas amigos maría arroyave lamento mucho su pérdida gracias por tu mensaje saludo muchos alumnos alumnos de este servidor estamos pendientes con las clases y saben que tuvimos que oponer en lo que teníamos previsto porque no sucede esta cuestión maría dice que que lo ponemos a rafaelito con la con su mejor versión que es la música así es lo más importante ahorita estamos en vivo y podemos responderle a todos los que mandan saludos a todos los amigos ya después el vídeo va a quedar plasmado pero ya responderemos inscritos ahorita podemos responder así cuando estamos en vivo son momentos fuertes pero como decía jovani pues rafaelito es una persona positiva totalmente positivo que no decía que echaron mal al es decir que los editor integrantes de nuestro grupo pero netamente con integrantes no yo no lo puedo decir así porque él pertenecía a todo el ambiente folclórico y cultural del estado la edificio todavía diferentes agrupaciones entre ellos y a todas las agrupaciones en la cual él con mucho cariño se aportó 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 tal y tú en el caído como le decía yo por lo menos no tenía capacidad moral digo yo de decir no no haga esto porque él no lo hacía con amor inconscientemente hoy el colaborar con toda la educación es más con la gente de un saludo como no sepa torno de la fundación yo paso por ahí la educa a los muchachos y hacia una labor que de repente nosotros mismos no nos damos cuenta de nosotros realmente no nunca nos imaginamos que el proyecto expresión la rense iba a reunir y unir a mucha gente que el cariño es increíble y no sabíamos que iba a pasar esa eso tan bonito también tenía participó formada parte de una organización en la iglesia san vicente que está en la cual el grupo de los insuscritos y se comete se llama matrimonio concreto ya que era un servidor también es que la ciudad él hacía varias funciones ser humano era un sector hasta político cultural y era formador era un hombre que estaba también el espíritu en la gente la bondad a la morada el unión de los buenos saludos a mi tía mary mary rodríguez lamentable pérdida pero sigan su legado hay mucho talento bendiciones pastorita peraza no hay palabras para tanto dolor por la inesperada partida sí es verdad fuerte pero raflito de un legado maravilloso más de gran persona en sí es verdad pero su fuerte fue la música y así hay que recordarlo siempre lo feito lo pasó a otro nivel porque acá era buena gente pero ahora ser eterno y su ama se olvidará un fuerte abrazo para la familia alvarado gil aguilar eso es verdad o sea más allá de lo que la música raflito era un excelente ser humano bueno con todo eso es principalmente para mí para mi opinión lo más importante por encima de la música que también es muy grande será siempre pero la parte humana es insustituible así que había una neta siempre me causaba alegría me causaba risa y cuando decían que y el saludo para allá ya que ellos no eran esposos y no eran morocho y había esa unión ejemplo pero como era amigo amigo nuestro hermanito nuestros tantos años de repente uno le veía la grandeza de que nos juntamos después de salida de la iglesia nos montamos por cierto se dio alberto mente para acá y me metí allí y ellos y esos golperos tocando ahí adentro una alegría esto no se entendía si lloramos no sonreíamos la alegría este hombre otro gol pero mayor siempre será recordado como un gran precursor de esta maravillosa música como es el golpe de la herencia está bueno agregar aquí que todas esas muchas manifestaciones que nos están enviando de solidaridad nos parten en el agua no es fácil leerlos y saber sus palabras pero nosotros somos muy sensibles nosotros los músicos y cada vez que ustedes nos manifiestan eso nos provoca ponernos a llorar sí pero como estamos aquí estamos salimos por primera vez ya luego de lo que nos pasó esto lo fatídico bueno ya lo sembramos para que se reproduzcan muchos rafelitos de sevilla va a germinar y sabemos que va a ser para bien y saldrán muchos porque el pastor jefe allí en la fundación alma del área brisa del aeropuerto hay una gran cantidad de muchachos allí que tiene muchas condiciones y sabemos que ese legado no va a quedar en manos se va a continuar para que no nos vaya a regañar y nada de miami pero no debemos perder lo que nos dijo una vez que no abandonamos ese proyecto que tenemos que que siguiéramos manteniendo como un grupo unidos y para lo que camina así la música sigue tiene que seguir si el elemento incluso hoy teníamos previsto algo con un rafaelito y bueno al final lo pusimos y no pudimos yo ni se acordó que teníamos que hoy se está cumpliendo algo muy importante que quería que gente internacionalizar que lo han hecho muchas agrupaciones pero ya donde él iba a estar en este proyecto de internacionalizar el golpe tocuyano nuestro golpe pues y hoy estamos en eso en ese contacto pues con una entidad que que desea pues estar saludado con nuestra agrupación como un abreboca se lo estoy diciendo así pero el rafaelito tiene que ver mucho pero si era rafaelito era un súper emprendedor y de proyección increíble que que siempre estaba cualquier idea idea que surgían dentro del grupo él era el primero que que estaba presto a la idea pues y era el primero que llegaba y una cosa que voy a decir ahí cliente que se nos ha vendido mucho aquello de que nadie es profeta en su tierra y si nos ponemos a analizar desde que pasó este percance ya te como se movió la comunidad donde donde nació donde se creó eso fue es una convulsión la cantidad de gente es manifestación de cariño yo dije yo yo creo que nosotros tenemos que cargar agua de espaldas con ese señor ahí se traduce que él se emboró y el que siempre recorre y que la música larense tiene mucho para dar también porque no no nos venden quizás a veces que hay que ser otro género porque no eso fue cantidad de miles de personas yo creo que ya a la edad que por lo menos que tenemos nosotros nosotros formándose en esta universidad en esta aprendizaje pero ya en el caso por lo menos de nosotros tres nosotros ya estamos definidos nosotros tenemos que seguir trabajando dentro de todos los aspectos estamos definidos un saludo aquí de josenis sarmiento saludo desde la distancia de la familia sarmiento un saludo jose agustín jose agustín jose agustín ha sido un bastión nuestro jose agustín suárez feliz y bendecido de amigos del excelente expresión veo la imagen aún no consigo manejar buscar a rafelito entre ustedes sigan adelante en su memoria será difícil pero se puede rafelito es insustituible o sea eso no se niega y todos los grupos donde pertenece piensan lo mismo y nosotros vamos a aceptar cuando lo digan no no suena igual porque falta sí es lógico el nombre de los golperos de soukla condolencia por ustedes y los familiares de rafelito saludo por cierto hablando de su cruz la vino la cruz la mujer o cruz es lamentable sobre tierra de uno de los grandes del tamborario bueno yo lo conocí la educación los negros y bueno este vídeo lo tenemos aquí en expresiones en los vídeos en youtube también en el año 1979 cuando yo tú cuando los negros de san antonio estuvieron por europa llevaron lo que estamos allá de giovanni me los arcenios al menos arcenio saludo hijo de chile de rodrigo están en chile sí correcto saludo giovanni desde las américas francisco a saludo vecino vecino bueno nosotros se nos empeluzca un poquito el cuerpo no vamos durar mucho tampoco porque porque esos mensajes de ustedes con rutina nos conmueve también nos dan ánimo nos conmueve de todo pero tenemos tenemos que seguir adelante lo que teníamos que hacer esta conversación realmente siguieron esas áreas como terapia perdón yo quiero tenemos 16 espectadores pero sé que es una hora de elaborar todavía y se van a ir incorporando en la tarde en la noche el vídeo va a quedar y bueno le mandamos saludos todos los que se conecten después también vamos vamos a decirle que los rezo de nuestro pana rafaelito la familia lo está realizando la iglesia san vicente que está ubicada en la calle 48 cuando venía a las cinco y media de la tarde y a las seis en su casa los rezo el día de la última noche el próximo jueves el jueves que viene nosotros vamos a estar allí todos a partir de las seis de la tarde vamos a estar allí todos y es bueno que existan porque vamos a proyectar algunas cosas yo quisiera yo van y recordar también a la parte hemos hablado de lo cultural y también la labor espiritual de la iglesia el respeto que tiene donde participaba la agrupación en donde estaba y la misa la misa creo que era la misa tamulanguera fíjate que en estos días en estos días es increíble pues se comunicaron con nosotros gente de la parroquia divina pastora no es la parroquia de una pastora es la iglesia de la divina pastora en chile preguntando sobre la misa tokuya es increíble sobre la misa porque él hizo unos temas perdón no 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 hizo un disco nosotros comprometimos en enlazar también bueno ya lo saben porque lo estoy diciendo aquí este esa gente quiere haya una asesoría y el material desde igual las personas que quieran involucrarse con que tengan gente conocida ya también en chile necesitando para hacer una en chile también hay muchísimos venezolanos y bueno vamos a seguir saludando aquí nelson ramón cira saludos cordiales mis queridos amigos y personales soy nelson cira nelson cira tan un anguero si es oswald gabriel saludo y bendiciones para todo el nombre de la ocasión cuatro cuerdos de un tambor de santa isabel saludo gran ejemplo joani bendiciones ya que le gustaba sin duda que la música era su pasión sin duda alguna enamorado de la música otra cosa que son anécdotas que yo disfrutaba a conversar con el hermano era que él me decía hablamos de rubén bladet lo que tú sabes que rubén bladet porque a mí me gusta mucho la salsa y entonces alberto yo cante como bladet porque nos conseguimos esta situación en un personaje willy colombo bueno hasta con pic con de creo que conversó con el conde rodríguez en el estadio de barrio santo cuando vino la faña a hacer un evento aquí bueno rafelito tenía ese acceso pero tan humilde yo qué momento y acabo de grabar un disco alberto me lo conseguía por él pero con quien con tal grupo bueno el papelito tiene una discografía en eso le digo yo no nosotros cuando la tenemos pero la gente tiene una riqueza los familiares la gente que tenga para que los saquen aprovechen las redes de esos de esos muchachos familiares los más pequeños que invito a que compartan yo nosotros de expresión en ese hacemos todo lo posible pero también hizo también hizo un disco con en ese tiempo sí de rapacanilla de música tropical bailable yo trabajé hay dos discos hay un disco emblemático para trabajar porque considero que uno de los mejores no quitándole la calidad de otras agrupaciones que han grabado el tamborario pero de maría pérez hay un disco llama una discografía que lo utilizamos los maestros en nuestras aulas y eso permanecido y yo buscaba 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 otro grupo otra a otro disco que se igualara en calidad bueno rubiano musical si rubiano musical y yo les digo correctamente ese trabajo que sobre el musical en el tamborario yo lo utilicé después porque eso era eso quedó muy bien quedó excelente lo que pasa que todos esos discos que han surgido post por lo que hizo el cáncer es el que más que como que el más famoso como el que como el que ha brillado pero hay otro entre ellos ese que hizo rafaelito con rubiano que por cierto lo hizo con una empresa una empresa que fue la que le apoyó financieramente esa producción pero saludamos a carlos de carlos saludo giovanni hasta adelante hermano es chiche agitando el cumpleaños saludo o sea si es me saludos presionarios de argentina un abrazo y me condensé por la pérdida del amigo rafaelito de argentina méxico colombia también bueno tú sabes que con esta diapura que que se presenta pues se internacionaliza nuestra nuestro acero sí porque se va gente nuestra hace procesiones de divina pastor hace velorio crudo de mayas y así es el asesoramiento que está viendo en este chile claro y para nosotros es muy importante que eso se concreta en chile porque por supuesto la música de nuestra va a sobresalir se va a ser más conocida y quiero desmentir y con propiedad de que la música no está no le gustan los muchachos pero la mayoría que despidió a nuestro hermano ya tocando la imagen o lejano no determina este que toques algún género entonces bueno aquí tenemos 23 minutos yo creo que hasta la media hora así y cerramos si quieren enviar otro otro mensaje estamos conectados para ir concluyendo agradecer a todos los que todas las muestras de solidaridad y afecto de cariño de creencia de amor que expresaron pues en estos momentos por por esta arte acontecimiento que bueno pasó pues nosotros jamás nos imaginamos que le era a nuestro hermano rafaelito irving así la wicca saludo desde miami son los familiares de nosotros en el extranjero saludo a todos saludo a la familia maría armar y bueno este wicca sabe bueno armando garcía otro otro que nos dio que nos sacó a los sacó esta riqueza sin armando garcía no existiré presionar así mira ahí hay una estela de 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 persona claro armando fue el que nos no 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 que fue el que no nos conectó desde 12 años 10 años 12 años como es doroteo y como crees que se llama ese es un personaje que yo hacía que era el muñeco que se sentaba en la piel y armando era como no soy ese tipo de espectáculo oye pero qué cosa tan bonita hace 50 años lo que se sentaba como el muñeco no era el compadre el armando era el muñeco que tomasito era el acorde se lo sentaba en la piel entonces nosotros tenemos en con la gente de yacura salud salud de decoro se fue amor les lamentando la pérdida del folclorista rafaelito siempre estará presente sí y mientras nosotros difundamos todo ese trabajo que dejó rafaelito sea en artesanía también que son muchas cosas y son muchas cosas artesanía tamonán el golpe este la formación que le dio a los niños la fotografía está youtube está facebook está bueno tenemos que difundir otro que yo decía eva coloquen a coloquenos a rafaelito en su caras y estábamos los mil y yo giovanni y yo que como él tenía un torrencial nato una voz torrencito muy torrente de voz pero necesitaba mucha ecualización nosotros no tenemos que pegar pero fíjense que pero cuando es bueno saber que apoyan los jóvenes en esta cultura que es hermosa nuestro grupo es de seis jóvenes y hemos tenido la dicha de tocar con algunos golperos y qué bonito se siente venerada santos no bendito seamos propulsores de esta tradición tan hermosa esperamos contar con el apoyo de ustedes quizás no seamos quizás no seamos muy conocidos pero seguimos esta tradición no pero es que no importa que seamos o no conocidos tenemos que seguir difundiendo porque a la hora de que difundamos nos van a conocer y todos nosotros tenemos que hacer la generación que viene yo me monto con expresión la herencia a los ocho años que yo gani me da la oportunidad en el anfiteatros carmartín que mayor le mandé a pagar micrófono que por supuesto que por supuesto yo siempre tengo que no voy a caer en esa discusión pero tengo la duda de que el anfiteatros carmartín ahora tiene otro nombre que no es el domingo alvarado es uno el otro tema pero yo como no me inicie ahí en el ocar martín y me recuerdo que estaba ángel maría pere un homenaje yo no me pusieron volumen a la baraca y yo llegué y le dije no suena no suena no suena y eso me dice yo fui un niño también como todos nosotros fuimos un niño dentro de la música folclórica entonces oswald tienes que seguir tu trabajo difundiendo por supuesto siempre en facebook en youtube también no olviden y le doy un consejo a todos los marcados o sea el rafaelito nos dejó un nido a todos nos dejó en unidad para que para que la música sigamos adelante y llegue más lejos sigan difundiendo la música no se duerma en ese sentido grabar un disco está bien pero el disco se tiene que difundirse no guardar no no se puede archivar es preferible sacar una canción y montarla que sacar un disco de 40 canciones y peroند a veces mi mensaje la domingo pérez domingo pero fiel saludo a mi amiga presión de siempre estará presente en cada uno de sus golpes saludos más adelante con esta música kender en el sol no se nos fue uno de los grandes nuestros con él con la agrupación los cardenales del cual como no tremendo cantante nervioso como la oclaro del gol del cardenal del gol por cierto cardenal del golpe yo fui parte de los cardenales del golpe antes de presionar ese cuando fuimos al décimo primer festival mundial de folclore en miami en el año 1980 yo formé parte también de esa de esa pandilla cultural de la de la calle 57 cuando estábamos allá que el pollo alejandro y los hermanos juárez ahí tuve yo con los cardenales solo que yo la estadía mía luego me retiro y organizamos expresionar ese por el campo lindo que fue la primera había varios fundadores así es mucho para todos si lo nombramos aquí bueno pues queda uno fuera y nos queremos pero no nombra éxar vargas sus bendiciones para todos y adelante en la defensa de nuestro folclor superando la pérdida de nuestro culto rafael y tú sabes quién es ese personaje ese personaje egar vargas es el que tiene la promesa de cargar el tambor el 13 de junio desde la iglesia a la plaza el 13 de junio y yo creo que tiene más de 30 años lo he visto creo que ese día nada más así hay varios tamboriaqueros que tocan ese día nada más y nosotros le hemos respetado el espacio el tamborero nuestro en la plaza soy la antiche tremendo legado de mi sobrino rafelito soy la antilla usted tiene que tener vaina también de esa musical de de los alvarado hablaron de víctor alvarado era el papá de rafelito y él fue fundador de los negros de san antonio cuando se llevó agarrado en la mano para los negros me supongo que está porque el alvarado todos y los dos hijos de rafael y bailadoras bailadoras cantores no vamos a cantar algo vamos a cantar este un pedacito que sea si, después de esto si no, cariñosamente le llamamos el el muro que por cierto estaba allá tiene 70 ¿te acuerdas Ramón? cuando llegamos a su casa nos estamos en la calle al marino ya era 52 vamos a cantar vamos a cantar vamos a cantar sacando a un milagroso un saludo diga que por 70 me lo dio como así y alegría con la gracia de soño con sentimiento y amor consigo cantar maleste consigo cantar males y salvo en el hijo de Dios tu buena y diva cremosa tu ser y con goya tu papá de la tierra justamente a ti y soy papá Juan sacando a mi un poderoso tu bebé yo tu me pare un padre de clave y rosa un padre de clave y rosa y que un padre descende escuchando los cohetes al salido y concesión paciente con las calles bendito santo patrón la parte de la iglesia te brinda con armonía las hermosas melodías de Dios te salve María escuchando los cohetes al salido y concesión muy paciente con las calles bendito santo patrón la parte de la iglesia le damos una armonía las hermosas melodías de Dios te salve María la hermosa melodía de Dios te salve María bueno muchas gracias a todos agradecimiento infinito y seguimos esa la cantamos con el alma a la memoria de nuestro hermano Rafaelito y para todos ustedes que están conectados entonces seguimos en los comentarios un saludo a todos un saludo pues a todos gracias a todos